Un nuevo color, un nuevo sabor, solo abre tus alas y vuela Solo los dos, solo tú y yo, rodeado por tanta belleza Otro y Ala ancor ¡Suscríbete! 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 Yo estoy en la palestina. Yo estoy en la palestina, y yo estoy en la ring light. Especialmente, es perfecto para ver. Especialmente en la tiktok. Es perfecto si tiktok. Oh, me gusta si Bacla. Estoy en la palestina. Yo estoy en la palestina. Es un palestina. Es un poco. Es un poco, me dañito. Porque tengo que ver con los hombres. Hay que ver. . . . ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que les gusta? ¿200? ¡Puedo ver! ¡Muchas! Es una buena cosa! ¡Mira! ¡Pero! ¿Pero ver el rayon? ¡Pero ver el rayon! 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 ¿Dónde están? Sí, tenemos un tiempo para la salida. ¿Dónde está? ¿Dónde está el mismo? ¿Dónde está? Sí, es el mismo, ¿a dónde está? En la palestina hay un pará de palestina. Y si hay un pará de palestina. Abasadí a palestina porque todo el espacio de aquí es un pará de gadgets. Todo el espacio, todo el espacio. Y muchas cosas aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. 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 Yo soy de Filipinas. Filipinas? ¿Esto es un vlog en YouTube? Sí, Filipinas. They're good to see you. Say hi to them. Hi. I am famous. Famous? Yeah, you are famous now. This is Bashir. Kohra Marraquez. Hi. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Hindi ko talaga siya feel. So, hindi na ako bumili. Tsaka, sabi ko susunod na lang. Nandito na ako ngayon sa taxi. Pauwi na ako, be. Oo. Chemtike tayo. Um, 6.43pm na po dito. So, since wala akong work, be. So, since, be. O, ngayon nakapag vlog ako. Oo. Tsaka, be. Grabe. Sakales din, be. Oo. Grabe talaga doon. Maraming pamilihan ng mga ano. Maraming mga gadgets na pwede niyong bilhin doon. Pili-pili lang kayo, be. Oo. Maraming mga lalaki, be. Hi. Ayan, be. So, hanggang dito na lang video natin, be. Ako nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayon. Maraming maraming salamat, be. Thank you so much. I love you, be. Bye-bye. See you my next vlog. Bye-bye. Bye, I'm on my own, broken delong. I feel the rain crashing down, all around this empty town.